Vale, con esa Kitus y con Lucky Chan no te llevas muy bien, pero bueno, estabais haciendo el avión hace un momento que parecíais super amiguis, eh Cuéntame, ¿a quién quieres conocer, Emma? Yo sabía que Kitus conociese a alguien especial ¿Y si le presento a Lucky Chan? Pero bueno Hola, vecinitos, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tomodachi Live Chicos, hoy te voy a contaros algo super genialoso, pero antes de hacerlo, para que no os volváis locos, voy a anunciar el ganador del anterior sorteo A ver chicos, la pregunta era un poco complicada, sí y no La pregunta era que a mí me había vendido el gorro de langostino frito La respuesta era Ako, era muy fácil, todos lo visteis, pero la dificultad estaba en escribir bien el nombre de Ako No han habido muchos acertantes, así que esta vez, esta vez ha estado muy reñido Y el ganador del sorteo ha sido, bueno, el nombre se escribía A, C, 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 O, O Ya está, tres C's, bueno ya está, ¿eh? Lo sabes Tres C's y dos O's El ganador del sorteo ha sido Jimena Clemente Enhorabuena Jimena, por favor, envíame lo antes posible el código QR de Tumi por email a Losjuegosdeleven.com y bienvenida a la isla Nintendo Y ahora sí voy a contaros esa cosita Bueno, a ver, vengo de parte de Alex Donut que me ha pedido que os diga que está haciendo un super sorteo Está haciendo un sorteo de una Nintendo Switch, esto es otro nivel Lo está haciendo a través de su comunidad de Amino, por si acaso no la conocéis os dejo también un enlace abajo en la descripción del vídeo Y es super fácil participar Solamente tenéis que uniros a su comunidad de Amino en el caso de que todavía no os hayáis unido Y es como una rifa con boletos Cada boleto, si sois parte de su club de fans, son 10 monedas de Amino Si no sois parte del club de fans serían 15 Las monedas Amino son super fáciles de conseguir Simplemente con el uso de la aplicación Y lo genial es que podéis participar más de una vez Es decir, a más boletos tengáis Más oportunidades tendréis de poder ganar el sorteo Y sabéis que es lo mejor de todo, que no tiene límite de región ¿Vale? Para Latinoamérica, para Estados Unidos, para Europa Os voy a dejar abajo en la caja de descripción también el enlace al sorteo Y nada chicos, muchísima suerte Y por cierto, que si alguno de vosotros gana, le decís a Alex que venís de mi parte Y ahora sí, después de este momento de spam patrocinado por Alex Donut Vamos allá chicos Tenemos que conocer a dos nuevos mis que han entrado a vivir a la isla ¿Vale? Uno de ellos, a ver donde lo tengo por aquí Uno de ellos es Molcred, por favor ¿Habéis echado de menos a Molcred? Porque yo lo he echado muchísimo de menos No tengo ni ropa ni habitación de él He decidido tomar el código QR que me pasó él en un principio Y no repetir el de la isla a Nintendo Vamos a darle una oportunidad a un nuevo Molcred Chicos, veremos que historias nos trae esta vez Y además también tengo que presentaros a John Mark Que fue el ganador del último sorteo Parece que estaba oliendo algo John Mark me ha dado el código QR de Sumi Así que me trae, de Tomodachi Life Así que me trae pues su ropa y también la habitación Y me ha dicho que haga inciso en que es un chico aunque tenga el pelo largo Oído, oído John Mark John Mark que sepas que no te pienso dar un teléfono móvil en toda temporada Voy a hacer fuerza y no te voy a dar ningún teléfono Chicos, tengo amistades por aquí Bueno, bueno, bueno Perdona, ¿eh? John Mark Molcred, espero que seáis súper felices en... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, John Mark! Espero que seáis súper felices en la isla Nintendo Y ahora sí, me voy porque tengo amistades De hecho tenía dos Lo que pasa que una de repente se me ha ido de casa Vamos a empezar por Natalia Natalia, que acabas de entrar a la isla Y quieres conocer a alguien No tienes ninguna amistad por el momento Por favor, dime que lo que quieres es realmente conocer a alguien Cuéntame, Natalia ¿Te gustaría ser amistades en la isla Nintendo? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Me encantaría Me encantaría que Lucky-chan y tú os hicierais amigas Me parecería genial ¿Qué tal si habláis de algo divertido? Vale, a ver, tengo que contaros Mientras estas dos chicas van a hablar E intentemos que se hagan amigas Tengo que contaros que tengo peticiones hoy Tomadas del hashtag islamintendo Esta vez de Twitter Tengo una de ellas De la persona que me hace unas peticiones súper geniales Desde la temporada anterior Me he hecho una que Bravo, eh Bravo, o sea Me va a encantar poder hacerla Vale, y pero Tengo varias Tengo varias apuntadas Bueno, lo bueno La buena noticia Es que Natalia y Lucky-chan Se han podido hacer amigas Me alegro un montón Natalia Llegas a nivel 2 de A nivel 2 A nivel 2 de felicidad Y te voy a dar un objeto Te voy a dar un CD ¿Vale? Para que invites a Lucky-chan Y para que montéis fiestas en casa Por favor Como me alegro Y además me quiere dar algo a cambio Espérate ¡Me encanta! Gracias por la sartén ¡Qué ilusión! Natalia ¿Qué te cuentas? No, no, no 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 Bueno, a ver Me voy porque tenía otra amistad Lo que pasa es que se me ha ido Era por aquí Debe ser Debe ser Emma Que de hecho se ha ido a ver a Lucky-chan Mira Pues Emma A lo mejor también te haces amiga de Natalia Oh, qué bonito, ¿no? Vente para acá Emma Porque creo, creo Si no me equivoco Si eras tú la que querías conocer a alguien Bueno, pues cuéntame Por favor Estoy deseando que me digas De quién se trata Porque Ay, tu mejor amigo Vale, creo que sí Ya lo vimos Y creo que hice lo mismo Ah, tu mejor amigo de Kitus Vale, conoces a Kitus Y con Lucky-chan No te llevas muy bien Pero bueno Estabais haciendo el avión Hace un momento Que parecíais súper amiguis ¿Eh? Cuéntame ¿A quién quieres conocer, Emma? Pero bueno Pero bueno O sea Ya estábamos de casa me entera, Emma Vale Emma tiene dos amigos Tiene a Kitus Y a Lucky-chan Y ha dicho ¿Y por qué no los iba a juntar? ¿Por qué no los iba a juntar? Me parece genial, Emma Me parece súper genial Uy Van a tener una cita a ciegas Kitus y Lucky-chan Kitus con su gorro de langostino De momento están hablando Vaya, vaya Parece ser que Lucky-chan y Kitus Tienen mucho en común De momento están tranquilamente hablando Esperando el tren Y se van a la feria Y en la feria Bueno, en la feria Emma está vendiendo globos Y mirando por encima del hombro Diciendo Madre mía, estos dos Vamos a ver Después de la feria Van a tomarse algo A la cafetería Bueno, chicos Bueno, Emma Tenemos, chicos Me parece a mí que tenemos Nueva pareja En la isla Nintendo Kitus y Lucky-chan Vamos a ver las manitas de ¡No te creo! ¿Perdona? Gracias a ti Es asqueroso ¡No te puedo creer! ¡Lucky-chan! ¡Kitus! Pero, por favor Si no habéis parado de hablar Y de reír en toda la cita Siempre que me había pasado esto Habían acabado siendo pareja De momento van a ser solo amigos Pero bueno, Emma ¿Qué ha pasado? ¿Me lo puedes explicar, Emma? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, Emma sube de nivel Porque más o menos Ha conseguido su plan Pero no hemos conseguido Que se hicieran pareja Bueno Te voy a dar, Emma Una Wii U ¿Vale? Y no sé Pues ya Oye, voy a espiar Muy de cerca A Kitus Y a Lucky-chan Porque esto no significa Que se haya acabado De hecho Leven y Sag Bueno, no Leven y Sag No, la cita la tuvieron después Pero bueno Que han habido casos De tener cita No funcionar Y después salir juntos Bueno, Emma ¿Y qué te cuentas? La Kit-chan anda de aquí Para allá todo el día Debería ser Ya sabes La Kit-chan Hay que tomar un respiro Bueno, pues nada Kitus y Lucky-chan Me han pegado una troleada La troleada del capítulo de hoy Bueno, Emma quiere a Kit-chan Para ella Pero no te engañes No me engañes, Emma Bueno, chicos Pues nada No ha podido ser Quiero seguir muy de cerca La relación de Leven y Sag Así que Leven, por favor Dime que te va bien con Sag Cuéntame ¿Qué tal te va con Sag? ¡No! Por favor Leven Pero ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Leven Toma Te voy a dar una sartén ¿Vale? Creo que es la única que tengo Y sin presiones Te digo ¡Oh! Mi mejor amiga es Lu Te digo que Lo que cocines Va a ser para tu pareja Que a lo mejor Ahora mismo No lo sabes Pero es el amor de tu vida De verdad Créeme Confía en mí Así que por favor Cocina algo que esté bueno Dice que es Es sencillo Y que no hay que abusar del dulce Vale ¿Qué has hecho? Leven A ver ¿Qué tienes ahí? Rebanadas con chocolate A la carta Bueno Pues Mala pinta No tiene Se lo voy a dar a Sag Y a ver qué tal A ver si le gusta Bueno a ver Tampoco te ha costado mucho cocinarlo Tampoco te Estás en lo mao Vale A ver Sube a nivel 6 de felicidad ¿Vale? ¿Y qué te puedo dar? Pues mira Te voy a dar un teléfono móvil Toma Que lo disfrutes El teléfono móvil Que ya ves a un montón de gente A John Mark No le puedes llamar Porque no tiene teléfono Pues nada Leven ¿Qué te cuentas? Espero que todos los habitantes De la isla Se lleven De momento De momento No va mal la cosa Pero bueno Esperemos Esperemos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Leven y Sag? Está hablando por teléfono No sé con quién Sag está haciendo la croqueta Vestido de plátano Sag te traigo Un plato que ha Súper elaborado Súper elaborado Que ha hecho Leven ¿Tú cómo te llevas con ella? Tienes una relación de amor Con Leven Vale Pues vengo a darte Un plato súper elaborado ¿Qué ha hecho? A ver Lo tendré aquí Me imagino ¿Dónde está? Tostada Tostada Rebanada con chocolate Toma No sé Si será Nutella Si será Nocilla No sé qué será Espero que sea chocolate Bueno Parece ser que le ha encantado A Sag Vale Se convierte en De los que no son Mega favoritos Y super favoritos En el que más le ha gustado ¿Y qué te cuentas Sag? Las nubes parecen Algodón de azúcar A lo mejor Saben igual de ricas Si es que es tan mono Lo puedo con la vida Bueno pues La relación de Leven y Sag Me tiene en vilo ¡Oh! Va hombre Va Leven Aquí intentas engañar Aquí intentas engañar Por favor Si le amas con locura Bueno va Vamos con las peticiones Ay sí Ahora fingir Fingir Que no sabíais Que estaba mirando Vale Voy a empezar con la petición Que Bueno espérate Primero voy a ir a la fuente Que todavía no he recogido El dinero de hoy ¿Vale? Ya son 163,80 euros Lo que recogemos Con la cantidad de personitas Que hay ahora mismo En la isla Vale Y me voy a La playa Y diréis A la playa Pues sí Vamos para allá Porque tengo una petición Que me ha encantado Vamos a las actividades Que se pueden hacer Y aquí tenemos Lo que diga la gente Bueno pues atención Porque Saf Me ha dicho Que haga una especie De Splatfest ¿Vale? Los temas a elegir Van a ser Silvitas Space Ciddy Y Alekri Vamos a hacer Primero uno contra otro Después el otro contra el uno Y al final Haremos el ganador de uno Contra el ganador del otro Y el que gane Se llevará un premio Que todavía no voy a decir Vamos a empezar Me ha dicho que empiece Por Silvitas Versus Space Así que Vamos a poner por aquí ¿Vale? Silvita Bueno, 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 bueno Toma letra Silvitas Y Space ¿Vale? Carita sonriente Carita Sonriente Abierta Venga Vamos a celebrar la votación Y vamos a ver Lo que elige la gente Vamos a ver ¿Quién ganará Entre Silvitas y Space? Bueno Space 24 a 2 Y Silcun dice Pero bueno Venga va Tenemos como ganadora De esta primera ronda A Silvitas Vamos con la segunda ronda La segunda ronda Van a ser Ciddy ¿Vale? Con un conejito Así Y Alex Rie ¿Vale? Pues con un furro Tenemos un debate De furros En Twitter Que de verdad Me está dando la vida Vale Vamos a ver Que elige la gente ¿Vale? Ciddy versus Alex Rie Celebramos la votación Y vamos a ver Que eligen Uyuyuy Madre mía Ciddy y Space De nuevo tenemos 24 a 2 Y Kitus dice ¿Te parece bien? Pues tú has elegido Kitus El equipo furro Pues nada chicos Ciddy y Space Se quedan fuera De esta participación Ahora vamos a hacer Ya la definitiva Vamos a ver Quien gana Entre Silvitas Y Alex Rie Esta vez No voy a hacer Ningún dibujito Para no marear Y para que la gente Me diga Prefiero conejos Prefiero Venga va chicos Silvitas versus Alex Rie A ver quien gana Vamos allá Uyuyuyuyuy Uyuyuyuy Se está repartiendo Bastante Vamos a ver Bueno Pero bueno Pero bueno Vuelvo a decir Silvitas 14 a 12 Ha estado super ajustado Pero el ganador Ha sido Alex Rie Enhorabuena Alex Rie No sabes todavía Lo que has ganado Bueno Saf Muchísimas gracias Por esta petición Me ha super encantado Y ahora vamos a buscar A Alex Rie Para darle su premio El premio también Lo ha elegido Saf ¿Vale? De hecho debería comprarlo Porque no tengo Alex Rie ¿Dónde estás? ¿Estás en la cafetería? Voy a buscarte ¿Qué haces allí? ¿Estás dentro? Sí Te estás tomando una tarta Qué bueno Bueno pues Alex Rie Deja todo lo que tengas que hacer Porque has ganado un premio Vente para acá Bueno Te impusiste a Ziddy Y te impusiste a la ganadora Entre Silvitas y Space Que fue Silvitas Así que eres el máximo ganador Tu mejor amigo es Ziddy Ay Qué bien Bueno ¿Tienes un problema Alex Rie? Es que necesito 100 euros ahora mismo O sea no O sea Yo no tengo 100 euros ¿Te puedo dar 100 euros? ¿Qué hago? O sea se lo doy ¿Me vas a dar algo a cambio Por los 100 euros? Me pillas un poco Pobre eh Mira Alex Rie Porque te quiero eh Te lo voy a dar Pero Hombre importarme un poco Sí la verdad Espero que me des algo a cambio Te debo una ¿Me vas a dar algo? ¿Una cámara de fotos? ¿Algo? Me va a dar algo a cambio Espérate por los 100 euros Un acesto de baño Bueno bueno Alex Rie Gracias eh Gracias Bueno pues ahora con más motivo Te voy a dar el premio Que te has merecido Y más ahora aún Venga Tengo que ir a los sombreros Tengo que ir al langostino Frito Y tengo que ir a comprarlo Pues sí chicos El premio era un gorro De langostino frito No sé si ahora mismo Se estará alegrando o no A Alegri Por haber ganado Pero yo sí me estoy alegrando Por esos 100 euros Que me ha pedido Y que me ha tocado darle Toma Alegri Para ti para siempre La temporada pasada Era la camisa de topos Esta va a ser el gorro De langostino frito ¿Qué tal? Bueno es que le encanta Tengo tantas peticiones De gente que me pide Que le dé a todos Y cada uno De la gente de la isla Que le dé el gorro De langostino frito Diciendo que es que Es la prenda De la isla Bueno Vamos allá A ver un objeto Por haber subido de nivel Te voy a dar un vale Para cuidar perritos ¿Vale? Toma Y nada Alegri Que disfrutes de tu gorro Y enhorabuena Por haber ganado El primer Splash Fest De la isla Nintendo Y que si quiero jugar Dice Me das un poco de miedo ¿Qué quieres jugar? ¿A Lesslie? A cosas en común Esto va a estar difícil Vamos allá Ronda 1 ¿Quiénes tenemos? Yomar y Ako Tienen la misma edad Ya te digo yo que sí Vamos Todos en la isla Tienen la misma edad Todos 28 años Claro que sí Siguiente Ronda 2 A ver a quién tenemos Emma y Sil Tienen una buena amistad No se conocen No se conocen Oye Ahora sigue empezando Siendo 4 personas Esto está bastante fácil Veremos a ver Dónde nos lleva La tercera pregunta Última ronda Sagh y Ako Tienen el mismo color preferido A ver Sagh es El rojo Diría que sí O O Karni es blanco Ako es blanco Karni es que me viene Con el El de Tomodachi Life Y no lo sé Voy a decir que sí O no Voy a decir que sí O no No La respuesta correcta es Vamos a ver No No Ay Karni de amarillo Vale vale Perfecto Perfecto Bueno 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 Pues he conseguido ganar A Lexri Vamos a ver A Lexri Que me vas a dar A Lexri va a estar un poquito pasivo agresivo Ay las patitas de Furry Las habéis visto Me quedo con la del medio Que tienes Una caracola Buena bueno Una concha Que detalle A Lexri De verdad Que disfrutes tu gorro Adiós Bueno chicos Seguimos con las peticiones Ay míralo En realidad el premio ha sido el perrito Vamos a ver Tengo una petición de El almendrado Que en realidad Me ha hecho un montón de peticiones Un montón Me voy a quedar con una de ellas Porque no puedo hacerlas todas Pero me ha pedido que le dé Es que siempre lo digo mal A Clara A veces se me rayo Y le llamo Carla Cambio las letras Clara Me ha pedido que le dé Un tinte para el pelo Pues vamos allá A ver El color que he elegido El almendrado Para ti Es bonito ¿Vale? Tu mejor amigo Tu mejor amigo es Sager Te llevas con él Mejor que yo La verdad Vale Te traigo un tinte para el pelo ¿Vale? De momento ¿Cuántos tengo? Tengo uno Voy a gastarlo ya Toma para ti Pero bueno Vale Me ha pedido que te tiña El pelo de un verde clarito Yo creo que es muy mono No sé si te va a gustar Voy a elegir este de aquí Y vamos allá No sé por qué exactamente Este color No sé por qué exactamente Este mí Pero el almendrado Lo ha querido así ¿Qué tal? ¿Te gusta? Oye que mona Creo que te voy a cambiar de ropa Me queda bien Te queda muy bien Creo que te voy a cambiar de ropa Para que vayas más a conjunto Y de hecho Mira Me voy a ir a la tienda de ropa Vamos a ver ¿Qué tenemos de novedades en la tienda? Vamos a ver Conjunto, abrigo Comprar Y me voy Hola Hombre Gerard ¿Qué tenemos de novedad en el día de hoy? Tenemos conjunto de deporte Tenemos un chándal rosa Tenemos también sudadera básica Que mono Me gusta También tenemos sudadera estampada Bastante barata La compro también Vestido dos en uno Que mono Venga va Que me quedo pobre Vestido de franela Este ya no lo voy a comprar Vale Necesito algo de color Verde aguamarina Color que me encanta Vale Para dárselo a Clara A ver si tengo algo Vale Podría darle el vestido de invierno Lo voy a comprar en este tono Y se lo voy a dar Y creo que le va a quedar súper bonito Y además le va a conjuntar también con el pelo Vamos Vas a estar súper bonita Clara A ver Toma De hecho ya tenías uno en otro color Toma A ver que tal A ver si te gusta Que tal Que bueno No le entusiasmado Parece que le gusta Pero te queda muy bien Y Ay que mono Vale Sube de nivel Te voy a dar una canción Vale Te voy a dar un rap Toma Y bueno Ya iremos Chicos Si queréis que Canten alguna canción Los mis Si queréis Podéis componer La que queráis Eso sí Tiene que coincidir Las sílabas Las palabras Todo con las canciones Que hay en Tomodachi Live Y me decís Quien queréis que la cante Bueno pues ya está Ya hemos terminado Con Clara A ver si Si no me equivoco ya Más con el nombre Tengo una amistad Ako Bueno ahí tenéis Vale A C C C O O Ako Bueno que quiere conocer a alguien Bueno Ako Por favor Por favor y gracias Que todavía no conoces a nadie ¿Quieres conocer a Yasab? Todavía no es tarde Cuéntame Me gustaría ser ¿Quieres a mi amigo mío? Que genial Creo que no hemos sido nunca muy amigos En ninguna de las temporadas De hecho en la primera Empezamos siendo amigos Después nos peleamos Pero a lo bestia Y dejamos de ser amigos ¿Qué tal? Si me cuentas Hago un cotilleo No sé si funcionará Pero venga vamos allá Además chicos Voy a aprovechar también Para aprovechar estos momentos En que se conocen los mis Para contaros cosas Y es que Alex Donut Que le va genial En su amino Que tiene un montón de gente Y está haciendo un montón de actividades No para decirme Que me haga yo también Una comunidad de amino Y la verdad es que Me está convenciendo Porque he estado viendo Todas las cosas que se pueden hacer Hay chats Hay Se pueden hacer concursos Se pueden hacer tests Se pueden hacer fanarts O sea es que es genial La comunidad de amino Y me está convenciendo ¡Se han conseguido hacer amigos! ¡Qué bien! Así que chicos No sé si algunos Muchos pocos de vosotros Utilizaréis amino Pero me gustaría que me lo dijerais Si os parece buena idea Que me haga la comunidad Y si vosotros sois usuarios de amino Por favor Me encantaría Que me lo dijerais Y vale Si han conseguido hacer amigos Sube de nivel de felicidad Ako Su primera amistad Pues mira Te voy a dar Una caña de pescar Toma Ako Yo no soy muy de pescar Pero bueno Como esto es un juego Venga va ¿Qué tal? Y me vas a dar algo a cambio ¿Qué me quieres dar? Bueno medicina Gracias Ako ¿Y qué te cuentas? Me siento con ánimos Para hacer cualquier cosa Que me propon ¡Qué bien! ¡Cómo me alegro! Oye que todavía no has comido nada ¿Te parece bien si te doy algo de comer? Por ejemplo Por ejemplo Te voy a dar Gachas dulces No sé Las gachas se me hacen No No sé Nunca las he probado creo ¡Que han encantado! Bueno 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 Pues nada Me alegro un montón Ako Un montón Ako me alegro ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontería! Bueno ya Vale chicos Tengo más peticiones ¿Vale? Se ha ido a la playa Ah se ha ido a pescar ¿No? ¡Ay! ¡Qué cosa! Pues nada A ver Tengo una petición Que me ha hecho Por ejemplo Por ejemplo Blanca Me ha pedido Una cosa muy curiosa Me ha pedido Que vista A Silvitas Y a Space Como si se fueran A casar Bueno Yo no sé si esto Va a empujarles A un matrimonio Uy Si me te has ido A ver a Space Voy a buscarla Ay pero no están solos Están también Con Clara Y con Saf Están haciendo ejercicio Vaya Vaya grupo Vaya grupo Bueno pues nada Estoy en casa de Space ¿No? Venga Space Bueno Tengo que darte Ropa de novio Space No sé No sé No sé si tengo yo Algo de eso Pero bueno Vamos a buscar A ver Permudas vaqueras Chaqueta camuflaje Chaqueta marinero De momento No he encontrado Que tenga Más o menos Que tenga ahora mismo En En los bolsillos Va a ser que no Y no sé Blanco blanco ¿Queréis una boda Choni? Camisa blanca A ver A ver si tengo Alguna camisa Larguita así Blanca O algo No Va a ser que no Y en disfraces Me imagino Que tampoco Está complicado Chicos Está complicado Vestir a alguien De novia Hoy en día Vale pues Le doy el mini kimono Como si fuera Una boda japonesa Venga va Vamos a hacer Una boda japonesa Porque me da pena Y no le quiero dar El vestido Choni A Silvitas No lo he comprado Chicos Porque ya lo tengo Vale Toma Te voy a dar Un traje de novio Space No sé si esto va a meter Alguna idea En tu cabeza No le ha gustado La idea A Space No le ha entusiasmado ¿Qué tal tu amistad Con Silvitas? Por cierto Divertida Con Clara Te llevas mejor ¿Y qué te cuentas Space? Claro que sí Esa es la actitud Chicos Esa es la actitud Vale pues Silvitas A ver ¿Dónde estás? Silvitas Entró después De Space ¿No? Silvitas Ah Silvitas Estaba aquí Vale Vente para acá Silvitas Te has librado De una boda Choni Te lo digo Vas a tener una boda japonesa Te voy a dar un mini kimono Súper bonito Y no sé No sé qué pensarás tú De la idea De casarte Con Space Pero bueno Te doy el mini kimono Vale Ahora te quitaré La gorra también Porque no te pega nada Y bueno que tu mejor amiga Es Saab A ver Te queda precioso Y le ha encantado la idea A la idea Se le ha metido en la cabeza A Silvitas Y le ha encantado Pero eso sí Voy a quitarle el gorro Porque es terrible Y una novia No se puede casar con ese gorro A ver ¿Qué te puedo dar? Lo dice Eleven ¿Qué te puedo dar un objeto? Pues mire Te voy a dar una raqueta de tenis Toma Vamos a ir variando un poquito también Que siempre te doy las mismas cosas Y voy a quitarte el sombrero Y después Después Espérate que me quiere dar algo Silvitas Una cesta de baño Muchas gracias Te voy a quitar el sombrero Y ahora sí Quiero ver tu relación con Space ¿Qué tal va? ¿Qué expectativas tenemos esta temporada? Vale Tienes una relación divertida con Space Tampoco es para echar cohetes Pero ahí va Está bien Pues nada Ya tienen cada uno Uy Tremistad Ya tienen cada uno su Está en el mirador Ah Está jugando a tenis ¿No? Mírala Ella solita Por receta mía Bueno Ya tiene cada uno su ropa para la boda Ya veremos qué pasa ¿Y quién quiere conocer a alguien? ¡Carny! Carny Por favor Por lo que más quieras Por tu traje de dinosaurio Por el interior de cine Dime que quieres conocer a Sil Por favor Todavía no conoces a nadie Vale Cuéntame Carny Creo que Silcon quiere ser amiga mía ¿Oís eso? ¿Lo oís? ¡Soy yo llorando! ¡Dios mío! ¡Bien, Carny! ¡Me encanta! ¡Me parece súper genial! Vale Voy a hablar con ella No veo por qué No tengo No tengo nada en contra Bueno Pues nada Sil está en su apartamento Ella es súper mona Y de repente Abre la puerta Y dice Pero bueno ¡Pasa, Carny! ¡Pasa! ¡Madre mía! Por favor Ya estoy Ya estoy casándolos Y ya están teniendo hijos Vamos a ver si se hacen amigos Vale Está bien eso Está bien eso Para empezar, ¿no? Para tener los hijos Es importante que se conozcan Y se hagan amigos Pues ha salido todo bien Bueno, Carny Hemos hecho muy buenas migas Así que me... ¡Qué bien! ¡Cómo me alegro! Por favor, Carny Por favor, eh Mucha suerte Mucha suerte En tu futuro Me quiere dar algo en agradecimiento ¿Qué me quieres dar? Un adult spray Muchas gracias Te voy a dar algo de comer ¿Vale? Te voy a dar pasta Pesto, pasta, pasta Toma, Carny Y por favor Por favor, por favor Estoy ahora mismo muy in love De lo que acaba de pasar Parece que sabía muy bien Me alegro, me alegro Muy Genial Vale, tengo más peticiones ¿Vale? Voy a salir Vamos a ver Me ha pedido Ibuki Love Que vista a Seven A Leven Y a Sag Con la misma ropa Vamos a ver ¿Qué les puedo comprar? Es que me voy a quedar Pobre Antes de que termine El capítulo Me voy a quedar súper pobre A ver Leven ¿Qué te puedo dar de ropa? Que podéis llevar los tres El traje de Punk Rocker A ver Algo La pijama de rana Ya lo llevas con el Team Leven La sudadera ¡Oh! Uniforme de guardería Sería mono, ¿no? Vale Y son 25 euros Esto me lo podría permitir Vale Traje de Snowboard Disfraz Es que sería más caro Lo del disfraz del hamster Vale Mira Te voy a dar De plátano quiero decir Te voy a dar Uniforme de guardería Voy a comprar tres ¿Vale? Tengo aquí a Emma Vendiendo ¿Vale? Tres uniformes de guardería Me quedo con 111 euros Y después iremos a las tiendas A ver las novedades A ver si me queda dinero Para entonces Toma Uniforme de guardería Para el evento Vale Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Ah! Me gusta bastante Vale Bien Bien Esto va por buen camino Me voy ahora A ver a Sag Y vamos a ver Si a él también le gusta Sag ¿Qué estás haciendo? Por cierto Se ha ido a ver a Alex ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis jugando a la Wii U? Uno vestido de dinosaurio Dentro del plátano Vale Sag Te traigo ropa ¿Vale? Te vamos a quitar Ese disfraz de plátano Que tienes más ropita tú ¿No? Bueno ¿Qué tal? Sag Mira Te traigo ropa ¿Vale? Te traigo El uniforme de guardería Es una petición De Ibuki Love Espero que te guste Espero que te quites también El gorrito de plátano ¿Qué tal? ¡Oh qué mono! No No le ha gustado tanto como a Eleven Pero le ha gustado Le ha gustado Ibuki Love Vale Sube a nivel De felicidad A nivel 5 Te voy a dar una canción Te voy a dar una canción pop ¿Vale? Y ahora me voy a ver a Seven ¿Cómo está la Seven? No conoce a nadie todavía ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Noticias ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos? ¿Quién las trae? ¿Molkret? Sí ¿Molkret? ¿Qué pasa? ¿Molkret? Que no te he dado ropa ni nada La sala de conciertos busca nuevos grupos Vale chicos Ya sabéis que podéis enviarme Mira Ako y Naisis Podéis enviarme canciones Si queréis que las interpreten Los diferentes Miss Y también me encantaría Que me dijerais Quien queréis que interpreten Esas canciones Vale pues nada Me voy a llegar a buscar a Seven Seven está Pues de las últimas ¿No? No hace mucho que entró Vamos a ver Si por esta planta la encuentro Aquí está ¡Ay! Seven es torpe como su madre Y además tiene un problema Que no conoces a nadie ¿Verdad Seven? No ¿Qué problema tienes? ¡Ay! Si su presentación Siempre está sonriendo Pero tiene mucha carácter Doy fe Te crie yo Cuéntame ¿Quieres una muletilla? Pero cuando estés triste Pues no puede ser Ni jopelines Ni no sé Pues a ver qué puedes decir Vale ya la tengo Vamos ahora con la El movimiento Tiene que ser un poco desgarrador ¿Vale? Para lo que le he puesto A ver ¡Ay! Este, este Ay sí Venga va Te vas a graduar En tristeza Seven La leche Me encanta Soy muy fan Vale pues Seven Vengo a darte ropa Que estás monísima Igualmente Pero te traigo una cosa Para que vayas a juego Con tus padres Y a ver si los conoces Estaría bien Me da un poco de miedo Que conozcas a Sag Pero estaría bien Bueno Le queda súper mona Es como volver a llevar A la guardería Mírala que mola es Pues nada Seven ¿Qué te cuentas? Todo lo que ocurre en la vida Es por algo Solo hay que estar muy atenta Qué profunda es De verdad Mi hija Es que de verdad Vale voy rápidamente A darle ropa Y un interior A A Malkret Y he terminado Con las peticiones Que tenía apuntadas Para hoy Sí He terminado Así que después Veremos las novedades Y daremos por concluido El capítulo A ver Malkret Te voy a dar De los que siempre Se lo pasan bien Malkret Siempre se lo pasa bien Vale Te voy a dar Bermudas vaqueras Que apetece un montón Ahora Yo no sé si Dónde vives tú Me imagino que sí Ahora fresquete La verdad es que por aquí Por donde yo vivo Por Valencia Está empezando a subir La temperatura Bueno Malkret Qué mono estás Te voy a dar Algún interior Oye Te apetece Espérate que quiere jugar Eh ¿A qué quieres jugar Malkret? Me das un poco de miedo Ah Vale Venga Va rápidamente Toma In your face Venga Vamos a A darte Un interior Espérate que me quiere Dar algo Vale Me quedo con la caja Venga va Del medio otra vez Uy Un clave Gracias Fíjate si iba a elegir El orinal Vale Y ahora te toca Un interior A ver Tengo alguno Camerino Y prado Te voy a dar El camerino Malkret Toma Espero que te guste Vas a tener todo Lo que necesitas Ahí dentro Te gusta muchísimo Ay La verdad es que es genial Este interior Enséñamelo Vamos a verlo Mira Tienes Unas butacas Para atender a tus fans Tienes ahí peluca Para decir Me quito la peluca Está bien Vaya Está bien Tienes un montón de espejos Y mira Tienes baño y todo Bueno Bueno Malkret Pedazo de interior Lo mantendré impecable Y además dice que lo va a mantener impecable Bueno Le ha gustado un montón Me alegro Malkret Tienes ya ropa Y tienes ya interior Pues nada Malkret Espero que seas muy feliz Y ahora si chicos Me voy a ver las novedades De la isla Vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos en el supermercado Cositas nuevas Carne a la parrilla Vale Desayuno inglés De momento tengo bastante dinero Vamos a ver si consigo Comprar las cosas que necesito comprar Vale La comida ya está toda cubierta En interiores Habrá alguno que me pueda permitir Vamos a verlo Hola Tengo el que me pueda permitir El interior Niño También tenía ¿Cómo es este? Estadio 1100 Perdona Que caro ¿no? Y el interior ajedrezado Que me sale casi todos los días Y no me lo puedo permitir nunca Vale Me quedan 100 euros No sé No sé No sé Si podré terminar A ver Tenemos Gorra de rejilla Lacitos Y peluca de época Bueno La peluca De momento no la voy a comprar Vale 100 euros además No me llega Pero bueno Si os Si pensáis que podría irle bien a alguien Me lo decís Estoy acordándome de los 100 euros Que le he dado a Larry Mercado del mediodía Venga vamos ¡Qué mono! Molkret Mira Acaba de pasar Shaf diciendo Dios mío Es mío Es mío Es mío Qué barato Molkret Me encanta Gracias Bueno a ti por favor A ti Pues nada He conseguido comprar todo No me he quedado tan pobre Como pensaba Y no hay más amistades ¿Verdad? No Vale chicos Pues tenemos a alguien En la cafetería Vamos a espiarle Tenemos a John Mark Tomando un chocolate O un café No lo sé Pero mientras Observamos y stalkeamos Cómo pasa el tiempo En la cafetería Os voy a hacer la pregunta Del día de hoy Espero que hayáis estado Atentos La pregunta es ¿Qué plato Ha cocinado Leven En el capítulo De hoy? Muy bien Lo está súper fácil Si lo sabéis Me lo ponéis abajo En la caja de comentarios Y mucha suerte A todos En el sorteo Y nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir viendo Las aventuras de la isla Nintendo En Tomodachi Life Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!